¿Qué tal crack? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien, bienvenido al mundo de los regates súper épicos y legendarios. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bienvenido a ser la próxima leyenda de tu equipo porque el regate que vamos a ver el día de hoy es sumamente versallesco. Vas a querer aprenderlo en cuanto termine este vídeo te lo garantizo y es por eso que también vas a dejar ¿A poco no? Ese botón de like, claro que sí crack. Sin más por agregar, vamos a darle de una vez con este regate. Muy bien cracks, ¿qué les parece si aprendemos este movimiento en tres sencillos pasos? Número uno, lo que vamos a hacer es que con nuestra pierna no dominante vamos a pasarla por enfrente del balón simulando una tipo bicicleta pero al mismo tiempo con el pie que va a quedar detrás que es el de apoyo vamos a darle un pequeño toque hacia adelante. Segundo paso cracks, con el pie con el que le dimos el toque en el primer paso ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por enfrente del balón sin afectar su trayectoria. Tercer y último paso, en este momento quedamos como con las piernas cruzadas, una posición un poco incómoda pero súper perfecta para realizar una increíble rabona, así es amigos vamos a terminar de quebrarle la espalda al rival con este épico movimiento que seguro nos esperará y ahora que ya tenemos todos los ingredientes necesarios para este movimiento, únelos y obtendrás este manjar Crack de rápido, un tip que te doy súper fácil, este movimiento no tiene que ser ni con la pierna izquierda ni con la pierna derecha independientemente de que sea zurdo, diestro, como quieras, realízalo como a ti más te acomode te recomiendo que lo intentes hacia ambos perfiles, la idea es que tú te sientas muy cómodo y te salga lo más fluido posible ahora que también hay un pequeño detalle, hay algunos que de repente se les llega medio a complicar un poquito el cierre donde va la rabona, si es tu caso Crack, te recomiendo que practiques este truco como tal, la rabona ponte a hacer rabonas con tu pierna dominante, con la no dominante, para que veas cuál se te facilita más practícala y verás que al unirla con toda la combinación anterior, el movimiento se te verá excelente bueno Crack, ya para finalizar este video, me gustaría preguntarles quién es su jugador favorito Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Ronaldinho tal vez, déjenlo aquí en los comentarios y ya, sin más por agregar, vamos a darle con esas repeticiones el información www.tra siquiera, no domie la ¿Qué tal crack? ¿A poco no estuvo súper épico este movimiento? Como verás no fue tan complicado, si sigues los pasos te saldrá a la perfección Por supuesto no olvides dejar acá abajo en los comentarios que te pareció este video Y que próximo video quieres ver aquí en Titanes Obviamente no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo video que no te puedes perder También increíbles dinámicas donde regalamos producto de fútbol Te hacen falta unos tenis, te hace falta un balón, algún jersey Debes de seguirnos Bueno cracks cuídense mucho, yo soy Capi y nos vemos la próxima Chau 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 Chau